Tal como le adelantábamos al inicio de este espacio de noticias, hubo humo blanco en el PRI. Manolo Jiménez Salinas renunció este lunes a su cargo como secretario de Inclusión y Desarrollo Social en el gobierno de Coahuila. Asegura que aspira a gobernar el estado haciendo equipo con la ciudadanía y que tocará las puertas de los diferentes partidos. Pretende conformar un frente invencible. Esta es la crónica de un destape ya anunciado. Esta es la crónica de un destape esperado que no iba a llegar ni antes ni después de que la legislación electoral de Coahuila lo dispusiera. El mediodía de este lunes 9 de enero, Manolo Jiménez anunció oficialmente que aspira a gobernar Coahuila y que caminará el camino que su partido, el PRI, trase para ser su candidato. Tan esperado era el destape que se construyó durante los últimos 15 años. Así lo dijo Manolo. Hace 15 años empezamos a recorrer las colonias, los barrios y los ejidos. Desde entonces nuestro trabajo en el servicio público ha sido prácticamente social. Siempre trabajando cerca de nuestra gente. Me dio la oportunidad de llegar a ser regidor, diputado, alcalde dos veces y finalmente hace un año, gracias a la invitación del gobernador, tuve la oportunidad de ser secretario de Inclusión y Desarrollo Social. Realmente, la crónica de este destape oficial comenzó la noche del domingo cuando se publicó la encuesta elaborada por el PRI y donde Manolo Jiménez es de todos sus gallos el mejor calificado y el más conocido por la militancia. La encuesta dio paso a las especulaciones de que tal y como lo anticipó el periódico Zócalo en su edición del día, el PRIista renunciaría este lunes por la mañana a su encargo en la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social. Esto con miras a anunciarse como aspirante a gobernador, lo que finalmente sucedió. Esta mañana se reunió con el gobernador Riquelme y... Quiero informarles que le presenté mi renuncia porque he tomado la firme decisión de buscar la candidatura a la gobernatura de Coahuila. Esto basado en el amor por esta tierra bendita, en la experiencia que tengo para gobernar y en la fórmula mágica que siempre me ha funcionado, hacer equipo con la ciudadanía. En este mensaje que comenzó puntualmente al mediodía, Manolo Jiménez cuidó la forma y el fondo para no cometer errores legales. Entonces recurrió a la forma estadounidense, un anuncio sin más público que la prensa y sin sesión de preguntas. Un anuncio que no duró ni cinco minutos. Vamos por una gran alianza ciudadana, cuyo estandarte será el de Coahuila. En los próximos días estaremos concretando esta alianza con todos los sectores de la población. Tocaremos también la puerta de diferentes partidos políticos para conformar un frente invencible. Esa alianza está en construcción también desde hace ya tiempo atrás, entre el PRI, el PAN y el PRD, además de sectores ciudadanos. Entre anuncio y noticia, Manolo Jiménez tejió fino su agradecimiento a sus padres, su esposa, sus hijos, a su familia y también el golpe a quienes serán sus competidores en esta carrera por la gobernatura. Antes de completar los cinco minutos y así como entró al American Sports Center, donde ofreció el mensaje, dio las gracias y salió sin contestar preguntas, sin ahondar en especulaciones, ni entrar en la grilla política. Vamos juntos con todo a seguir construyendo la grandeza de Coahuila de Zaragoza. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Con imágenes del staff de Telesaltillo, Rosalío González.